Fogista Fogista Sé que lo nuestro es imposible Que nunca te haga amar Como yo te puedo amar Y que el amor que por ti siento Solo puede ser un sueño Porque nunca me amará Yo solo quiero tu cariño Porque te amo y no quiero sufrir más Y si pudieras tú amarte Te amaría con un sueño corazón Y vuelvo El amor ¡Salud! Directamente Estamos Directamente Fogista 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 Solo puede ser un sueño, porque nunca me amará Yo solo quiero tu cariño, que te amo y no puedo decir más